Al momento de la llegada de las autoridades policiales de los departamentos del DICRIN, la policía científica y el médico forense encontraron el cuerpo sin vida con un disparo en la cabeza. En el interior del apartamento de la Torre Pérez Muñoz del exclusivo sector La Trinitaria de Santiago se encontraba el cadáver del hombre que luego fue identificado con el nombre de Luis Veras. Para los vecinos de la Torre Pérez Muñoz el suceso causó pesar. Yo siempre lo veía así, como aquí con el dedo. Y yo tenía, nosotros nos juntábamos todas las tallas y yo tenía tres días que yo no venía. Claro que sí, porque no llevamos a la atención, nos sorprendimos completamente. Pero no te sé decir qué pasó, por qué, qué sucedió, no tengo ninguna información. Por supuesto que sí. ¿Cómo te digo? No, no, era tranquilo, pero yo no... Al lugar del hecho llegaron varias unidades de la Dirección Central de Investigaciones Criminales TICRIN, quienes se hicieron acompañar de un representante del Ministerio Público de Santiago. Los vecinos dijeron sentirse asombrados por lo ocurrido y calificaron a Luis como un señor tranquilo. El cuerpo sin vida fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines legales correspondientes en Santiago. Rafael Martínez, AN7.